Ahora yo voy a ver qué es lo que ella va a vender, porque se lo voy a salar todo. Porque cómo va a ser que ella esté vendiendo más que yo? No, imposible. Ella no puede ser mejor que yo, yo tengo que ser mejor que ella en todo. Ahora se lo voy a salar. Oh, pero yo se duró un mes con un espagueti ahí, sin venderlo. Y ella de una vez desde que sale al puesto lo vende? No, pero ahora yo voy a ver. ¿Quién le va a comprar a ella el espagueti ahora? Porque desde que ella venda esto, está así, salado. Nadie va a volver a comprar. Nadie. Déjame yo irme ya. Para que no me vayan a descubrir. Ahora sí, suerte con su espagueti. Bueno, Dios mío. Ojalá y todos mis espaguetis se me vendan como siempre. Y huelen riquísimos. Yo me esmeré haciendo esos espaguetis hoy para que me quedaran buenísimos. Solamente le pido a Dios que como siempre se me vendan todo. A mi cliente le encanta mi sazón. Yo estoy segura que hoy también lo voy a vender el espagueti. Pues vamos a la venta. Vecina, le deseo suerte hoy. Que venda todos sus espaguetis, como siempre. Ay, sí, muchas gracias, Wendy. Lo mismo para usted. Con Dios, hoy vamos a vender todos nuestros espaguetis hoy. Ay, sí, vecina. Yo espero que así sea. Así va a ser. Usted verá que así será. Con Dios, vecina. Suerte. Igual. Si ella cree que ella va a vender ese espaguetito salado, está muy equivocada. Ay. Ay, ojalá que comiencen a llegar los clientes. Porque ese espagueti tan calientito y así es que es tan bueno. Desde que comiencen a llegar los clientes, se venden todo. Saludos. Saludos, buenas. Yo vine aquí, a este puesto, me lo recomiendan. Me dijeron que estos espaguetis son los mejores. Así mismo, eh. Los mejores espaguetis de por aquí son estos. Bueno, pues sirvo, me di una vez. Que yo estoy ansioso por probarlo. 100 nada más. Ah, pues vamos a servirle. Se ven que están muy ricos. Claro. Se ven muy ricos esos espaguetis, sí. Sí, yo siempre me esmero haciéndolo el espagueti para que a los clientes les encante. Y se les nota que están ricos, se les nota. Sí. Mira, ve a él. Gracias. Déjame probarlo aquí mismo. No se preocupe. Sí, de una vez. Pero, ¿por qué estos espaguetis? Están salados. Fue con agua del mar que tú lo hiciste. No, señor. Yo no están salados. ¿Qué no están salados? Pero, ¿cómo tú sales a vender esos espaguetis así, que son los mejores? ¿Cómo estás echando la tanería? ¿Y si un viejo viene y prueba eso, eh? ¿Qué le puede pasar? No, no. Usted no puede salir a vender. Eso, eso está malo. Eso está malo. Yo sabía. Ella no va a vender nada de espagueti. Señor, pero que yo estoy acostumbrada a vender mis espaguetis. Yo soy la mejor que hago los espaguetis por aquí. La mejor, claro. Salándolo. Se te fue la mano y tú no tienes gusto. Porque yo soy tan salado. No, yo hasta probé su espagueti antes de venir para acá y estaban buenos. Claro, pruébalo de nuevo. Toma tu espagueti. Yo no puedo creer esto. Ni te voy a pagar ese espagueti tan malo. Mira, esa señora también vende. Yo mejor me voy para allá. Pero, señor, pero que... Dios mío. ¿Cómo que tan salado el espagueti? Si yo lo probé antes de yo venir para acá. Mira, se le están yendo todos los clientes ya. Mira dónde viene ese para acá. No, esto tiene que ser una confusión. Yo lo voy a probar. Pero, ¿y qué será lo que pasó? Pero yo probé su espagueti antes de yo venir para acá. Y ahora... Saladito, Dios mío. Pero, ¿y qué será? Yo ni puedo creer esto. Todos los días le voy a hacer lo mismo para que no pueda vender nada. Todos los días. Oye, ya hice el trabajo. Dame mi dinero de una vez. Pero, ¿y qué? Pero aguántate, yo te lo voy a dar, tranquilo. Bueno, tú sabes que si yo lo hice fue por dinero. Así que págame rápido, 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 rápido. Pero déjame yo vender algo primero. Cuando yo venda y ya te... Puedes irme para la casa. Yo paso por allá y te doy lo tuyo, tranquilo. Yo espero, porque tú viste como yo te lo hice a esa muchacha. Mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a hacer un chin y tú vas a decir que sí, que tan bueno, para que ella lo escuche, para que quede, tú sabes. Sí, sí, posible un chin que tú sabes como quiera, que yo no soy fanático de los paguetis. Bueno, pero tú vas a tener... Así como tú no actúas que allí, tú vas a actuar ahora aquí. Así mismo, para que ella crea. Dime tú, tú sabes que yo soy un actor de película. Todos los clientes para acá que van a venir. Sí, sí, ella está mirando. Dale, dale. De ahora en adelante. Yo hasta di que feliz, di que feliz. Claro, tú sabes, saboreate, di que tan bueno, di. Esos son los mejores que tú has probado en tu vida. Para que ella crea. Qué rico están estos paguetis. Los mejores. Estos son los mejores paguetis que yo he probado en mi vida. Yo no los puedo ni creer. Pero están ricos. Usted tiene un sazón excelente. Ese poto se lo voy yo a tumbar a ella. Claro que sí. Bueno, ya tumbado está ella. Tan rico este pagueti. ¡Wow! Toma, toma, que me voy. Ya, ya, ya está bien. Yo te llevo lo tuyo ahorita. Yo espero, yo espero. Tranquilo. Jamás en su vida va ella a volver a vender el pagueti. Dios mío. Ahora voy yo a tener que irme para mi casa temprano. Porque yo no sé cómo estos paguetis me quedaron así, salados. Yo hasta los probé antes de venir. Vecina. Dígame a ver, Wendy. ¿Pero y qué es lo que le pasa? Ah, recogiendo que me voy. Porque no sé qué fue lo que me pasó hoy, que me quedaron salados los paguetis. Ay, mire. Ay, Dios mío. Lo siento mucho. Y por eso es que se va tan rápido. Ay, sí, vecina. No puedo vender, usted sabe, los paguetis así. Mira, tienes que tener más cuidado con la sal y los sazones. Sí, pero es que yo me encuentro demasiado raro porque yo probé mi espagueti y ellos estaban buenos. Bueno, vecina. Nada, tranquila. Mejor es eso para mañana, entonces. Sí. Tenga buena venta, vecina. Gracias. Así será. Muy buena. Sí, nos vemos mañana. Bye. Hoy sí me quedaron buenos los paguetis. Claro que sí. Dame yo buscar mis platos para irme a vender. Porque hoy lo vendo todo. Bueno, a lo mismo de siempre hoy. O sea, no va a vender nada hoy. Sal pa' ti de nuevo. Porque ya no me va a quitar ese puesto a mí de yo vender. No, jamás. ¿Quién mejor que yo? Nadie. Salado de nuevo. Vecina, buen día. Buen día. ¿Cómo está? Ay, buen día, vecina. Hoy sí vine bien preparada con mi espagueti. Hoy sí no me quedaron salados. Ay, vecina. Eso está muy bien. Sí, hoy lo probé antes de venir para que no me pase lo mismo de ayer. ¿Que usted lo aprobó? Claro, tuve que probarlo. No me vaya a pasar lo mismo de ayer. Bueno, vecina, está bien. Suerte. Sí, igual. Que ella lo aprobó. Pero será cuando ella lo estaba haciendo. Porque yo fui hoy y le eché sal a su espagueti. Lo sale bien salado. Hoy no va a vender ella, no tampoco. Ay, papá Dios, que se me vendan estos espagueti hoy. Porque hoy me quedaron buenísimos. Yo lo probé y están en el final. Yo creo que nunca me hubieran quedado tan buenos unos espagueti así. Ojalá y que me vendan. Pero yo vine a darle una segunda oportunidad. Porque todos somos humanos y cometemos errores. Y ayer quizás se le pasó fue, déjeme espagueti de nuevo, señorita. Mire, hoy me quedaron el final esos espagueti. Yo me imagino, ojalá. Sí. Se le ve que están ricos, se le ve que están ricos. Pero se ven siempre, después cuando lo pruebo, cuando ya me sorprende. No, yo le estoy diciendo que me quedaron el final esos espagueti hoy. Mire ahí, apruébelo para que usted vea. Yo espero que esté en el final, como usted dice. Pero, Dios mío, usted va a seguir con lo mismo. Con lo mismo de siempre. Por eso espagueti he venido dos veces y las dos veces. Yo no vuelvo más. Salado las dos veces. Pero usted es una abusadora. ¿Y si usted puede cocinar algo malo con esos espaguetis tan salados? No, señor. Mis espaguetis no me quedaron salados. No, porque yo tengo mal sabores. Eres tú. Ah, mira. Eso es una pérdida de tiempo para ti. Perdiendo dinero, espagueti y todo. ¿Cómo deje de vender eso, mejor? Tan salado y no quiero nada ya. Pero señor, pero venga. Dios mío, pero yo lo probé lo apagué antes de salir de la casa. Saladito. Saladito, pero yo no sé qué es lo que a mí me está pasando. En la casa tan buenísimo cuando lo pruebo. Pero seré el embarazo que me tiene a mí así. Porque yo en la casa lo encuentro buenísimo. Entonces, ¿de qué salgo a venderlo tan salado? No, pero yo no puedo tener eso. Otra vez para la casa temprano y sin vender nada. Ahora sí. Ella no va a vender nada, como siempre. Oye, lo mío de una vez. Hoy no quiero cuento de que ahorita. Tú sabes, yo sé que tú me lo das, pero lo quiero ahora mismo. Pero tranquilo. Yo no me voy a quedar con tu dinero. Como siempre, tranquilo, que yo te voy a pagar. Óyeme, óyeme. El que se está llegando soy yo y probando esos paquetitos salados. Que eres tú que lo salas. A mí el favor y dame mi dinero. Y, óyeme, quiero algo más. Porque te estoy diciendo, me estoy arriesgando y probando esos paquetitos tan malos. Pero es que yo te lo voy a dar. ¿Cuándo he dicho que no? Yo te lo voy a dar. Pero cálmate, estate tranquilo. Óyeme, yo quiero mi dinero. De rápido. Yo me voy a ir, pero óyeme. Que sea la última vez. Que tú me pongas un negocio y me pagues a la tarde. Yo te lo doy ahorita. Que después te me pierdes. Sin falta, te lo doy ahorita. Hablamos, hablamos. Tú ves. ¿Y será que se vaya? Yo sé que aquí ya no va a vender nada. Nada va a vender. Vecina, pero ya se va tan temprano. Sí, vecina. Ya me voy. Parece como que me quedaron salados de nuevo los paquetitos. Ay, vecina. Pero ¿y qué será lo que está pasando ahí entonces? Yo no sé. Porque la casa yo me lo encuentro buenísimo. Eso es cuando yo vengo para acá a venderlo. Vecina, usted tiene que tener más cuidado entonces. Porque imagínese, así usted no va a poder vender nada. Pero yo entiendo, seguro. Eso por el embarazo que a veces se complican. Entonces cuando usted lo prueba, cuando viene a ver, creen usted que están buenos, pero realmente no lo están. Pero tranquila. Sí, sí, vecina. Pues yo la dejo ahí. Que tenga buena venta. Nos vemos después. Sí, vecina. Como siempre. Gracias. Sí, bye. Hoy tampoco va a vender nada. ¿Por qué? Porque se lo estoy salando. Porque es que ella cocina tan bueno. Ella tiene un sazón tan bueno. Que se vende de una vez. Ella hace todo mejor que yo. Entonces no. No, yo tengo que vender más que ella. Y así voy a seguir haciéndoselo siempre. Siempre voy a venir aquí. Como siempre lo estoy haciendo. A salarle el espagueti a ella. Que ella no puede vender más que yo. No, imposible. Yo sabía sí que eso no era normal. Yo sabía que mi espagueti no era que me quedaba ensalado. Eso no era normal, vecina. Pero ¿cómo así? ¿De qué usted me habló? Porque yo lo estaba hueliendo, vecina. Ah, sí. Porque huele muy rico. Usted cocina muy bueno. Sí, demasiado bueno. Pero gracias a Dios que tengo todo grabado aquí. Toda la evidencia que yo necesito. La tengo aquí en mi teléfono. Pero ¿y cómo así, vecina? Baje ese celular. Usted no tiene que estar grabando eso. Yo no estoy haciendo nada malo. No, nada malo. Pero gracias a Dios que yo grabé. Para que después no digan que yo me inventé nada. Ni que yo estoy loca. Aquí lo dice todo. Usted diciendo todo lo de los espaguetis. Lo que usted siempre me hace con los espaguetis. No, vecina. Que yo no le estoy haciendo nada. Discúlpeme que entré así. Hasta entré por el patio. Pero yo me tomé el atrevimiento de venir a olerlo. Porque, vecina, usted cocina bueno. Sí, claro. Mire, para la fiscalía voy yo con este video. A meterla a usted presa. No, no, pero ¿y cómo que fiscalía? Pero no, usted no hay por qué llegar a eso. Ah, pero usted sí tenía cómo llegar a venir a salarme los espaguetis, ¿verdad? Usted es una charlatana grande. Vecina, pero baje ese celular. Usted no tiene que estar grabándome así. Bájelo. Que lo baje. Mientras me evidencie yo tenga mucho mejor. Para que el juez la hunda usted en la cárcel. Pero usted es sinvergüenza, vecina. Yo le voy a decir la verdad, pero no me, por favor, no me meta presa, vecina. Sí, pero dígame, porque la estoy esperando. Mira, lo que pasa es, como ya yo le dije, usted cocina muy bueno. Entonces, a mí, yo sentí envidia de que usted siempre salía a vender y vendía más que yo. Entonces, yo casi no vendía nada y usted vendía todo. Eso es, pero mire, vecina, no me meta presa, por favor. Vecina, ¿y usted no me podía decir eso a mí para que yo le enseñara cómo yo hacía mi espagueti? Para que le quedaran igual o semejantes. Ay, pero es que yo no, yo no lo pensé así. Míreme lo que le voy a decir, vecina. Camine, vamos para la fiscalía, camine. No, vecina, pero... No, yo esto no lo voy a dejar así. Usted está muy equivocada. Camine, venga, vamos para la fiscalía. No, mire, ya eso no va a volver a pasar. Deme un chance. Vecina, vamos por la buena o por la mala la van a salir a buscar. Pero no me hagas eso. Mire, camine, vamos. No, pero es que yo no... Camine, venga, vamos. Camine, venga, vamos.